qué tal amigos de youtube aquí les traigo un nuevo vídeo en el cual vamos a tocar el tema sobre el roofing el día de hoy estoy haciendo un proyecto de instalación de shingos en el cual ya casi estoy por terminarlo y les voy a dar un poquito de tips para las personas que no saben yo no hago mucho ruf hago algunas pequeñas reparaciones pero no soy no es mi fuerte hacer el roofing este trabajo lo termine lo que es el frame y todo hace un par de días pero el día de ayer instale lo que es el word proof el underline papel número 30 como podemos ver acá en esta mañana me me di a la tarea colocar el metal el flashing como le digan tiene que salir tres octavos alrededor de todo para por si después quieren instalar el lo que es el ringar y hay espacio para poderlo instalar entonces así va quedando y tres octavos tiene que quedar de acá para después de reingar y instalarlo ahí el papel lógicamente se instala de lo que es de la de la parte de abajo esto tiene una caída ve aquí estoy en la parte superior entonces esto va a ir así como está la parte superior y tiene dos caídas comenzamos de abajo para arriba toda la vida de abajo para arriba y me ha tocado ir a reparar unos trabajos en remover el papel y los tallos y he visto el papel que lo colocan de arriba para abajo y eso es muy ridículo yo no soy profesional eso pero tiene que uno trabajar la cabeza para saber que si lo colocan arriba para abajo se va a meter el agua por filtrar el agua por abajo lo otro después de colocar el metal vamos a instalar este producto que es como un borde con pegamento y se colocan con clavos para alrededor de todo el flash tiene que salir media pulgada de lo que es del metal para allá media pulgada y así va a ir todo alrededor con esto después de instalar eso lógicamente y clavarlo vamos a estar los 5 en este caso este color y este diseño el desertán lo vamos a instalar y lo vamos a colocarlo como como escalera voy a tomar unas fotografías y las voy a colocar en el vídeo espero mostrarse los y terminar el día de hoy este trabajo qué tal amigos aquí iniciando un nuevo día con el proyecto del roofing el cual quedó pendiente el día de ayer ya que no lo puede terminar ya que era a las 4 y media se oscurece aquí en california y mejor decidí irme y ya sólo me faltó la parte de la última parte del proyecto que es lo que es la parte de las tapas o las capas que le dicen tapaderas de las tejas así les voy a mostrar cómo va el proyecto y yo también todo esta área y la otra área son más de 250 pies cuadrados y les quería dar un tip para muchos que tal vez ya lo saben tal vez otros para que lo desconocen como yo totalmente yo soy ajeno al roofing casi no les repito mi fuerte en lo que es los chingos esto es una pieza de chingo aquí es donde van los clavos les quisiera mostrar algo que he visto en varios trabajos y estoy investigando y viendo vídeos pero ninguno 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 dice cómo instalado realmente porque te dicen que aquí hay que colocar los clavos y está bien eso es correcto pero los chingos traen una especie de plástico acá que tienes que quitarlo y podremos ver que con una navaja lo quitas porque aquí tiene el hot mat o ese como pegamento y cuando hace calor se va a pegar con el otro chingos tú lo colocas aquí y el otro que viene va a ir colocándose o sea vienes de abajo para arriba pero eso tienes que quitar este plástico incluso en las tejas también en las tejas también podemos observar acá el plástico que tengo tiene está aquí lo tienes que quitar y ni siquiera las instrucciones de la caja lo dice que tienes que quitarlo entonces tienes que quitarlo porque esto cuando lo vienes así el otro aquí coloca los clavos y el otro va encima y con el calor o el frío se va a pegar eso y va a evitar que el viento pueda pueda volar la pieza entonces esa es la última pieza que me falta el día de hoy la última parte es sólo colocar las tapas de acá y ya terminé el trabajo entonces es una recomendación para mí para muchos que estamos como yo que no nos conocemos totalmente cómo se va a instalar el rufi y como les yo uso una escuadra el día de ayer usé una escuadra para cortar el los 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 bordes podrán ver la línea no sé si estará perfecto pero yo lo iba cortando así a ras para que queda bien y en la otra parte está igual entonces yo yo pienso que lo dejé lo más posible bonito que que pude y espero que tarde mucho ok y y Gracias por ver el video.